Buenas, buenas noches comunidad, ¿cómo andan? Yo espero que estén muy pero muy bien. Vamos a estar avanzando con análisis de criptomonedas que te pueden interesar. Acuérdate que vamos a trabajar BTC, vamos a trabajar también un poquito las bolsas que yo creo que también puede ayudar. Acuérdate de suscribirte, darle también el like, la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Te vas a poder sumar a nuestras redes sociales como Instagram o como Twitter. Y para aquellos que quieran trabajar con nosotros de manera privada en el grupo privado que tenemos en Telegram, te sumás mandando un mail a Invertite Oficial. Lo tenés acá abajo, sencillo y al pie. Dicho esto, vamos a avanzar antes del trabajo. Vamos a recordar justamente el día, pero gran día acá por lo menos del padre. Por lo cual yo entiendo que lo tienen que disfrutar de la mejor manera. No se enloquejan con las criptomonedas, tengan paciencia. Seamos un poco mejor y también sean un poco más precavidos con lo que es el día. Y obviamente agradecerles y acompañar a todos aquellos padres que nos siguen. Y de alguna manera también aquellos que, hijos y demás, madres también que acompañan a sus padres. ¿Por qué? Padres parejos y demás. En el tal punto de que aprovechen esos momentos. Así que no se enloquejan con las criptomonedas. Esto va y viene, los padres no. Por lo cual agradezco mucho a ellos y les mando un saludo enorme. Dicho esto, vamos a avanzar acá con el desarrollo. Miren, primero que nada, el tema de las bolsas yo quiero que tengan en claro lo siguiente. Esto ya lo vimos, pero lo voy a volver a repasar. Vamos a ver un gráfico semanal que es la tendencia principal. En realidad es un mensual, pero para que vos tenés una idea. Mientras estemos por debajo de la media importante, el movimiento sigue siendo negativo con fuerza. Esto es bajista. Digo por las dudas, si alguien le convence que las bolsas están en relación con las criptomonedas. Esto es bajista y está bastante mal, si. Y ya está, no hay mucha vuelta y esto es para por lo menos meses. No es que se resuelve de acá hasta un día. Y en un gráfico diario, para que vos tenés una idea, esto es totalmente por debajo de la media importante. Con fuerza del movimiento negativo es bajista. O sea, la tendencia es bajista. Por lo cual, cualquier 3 que vos hagas a favor o en contra de la tendencia, mejor dicho, es de muy alto riesgo. Sin embargo, yo te voy a dejar mi proyección porque los gráficos se mueven en ondas, si. Para mí. Y para mí es así. Esto es para arriba. A buscar por lo menos la medida, lo que yo tengo en un gráfico diario. Que no es para mañana, es para durante el desarrollo de la semana y parte de la que viene también. Por lo cual, si vos ves que baja un poquito más, no te asustes. No te asustes, por lo menos teniendo en cuenta ello. Si vos querés una confirmación, espera que la de que se dé vuelta a favor y listo. ¿Sí? Es decir esto. Ahí y para arriba. ¿Se entiende lo que va? ¿Sí? Digo para aquellos que trabajan bols. Así que mi proyección la tienen ahí en mente en un gráfico diario. Ahí en imagen. Ya está. Dicho esto, vamos con Bitcoin. ¿Sí? Y acá lo que a la gente le interesa y está bien que les interese porque ahora Buff explotó. Parece que está subiendo muchísimo. Y yo te voy a dejar mi desarrollo mío. Mío. El propio, personal y no es que es la razón del mundo. En un gráfico semanal el movimiento sigue siendo negativo y tiene fuerza. Está confirmado ya hace más de dos semanas que yo te lo vengo diciendo. Por debajo de la media importante, para mí, ya es bajista. Para mí. Para mí la tendencia de Bitcoin es bajista. Para mí. ¿Sí? ¿Sí? Ya por las medias importantes. Sata más de cinco, ya más de seis meses por debajo de la media importante. Ya está. ¿Sí? Dicho esto, hay que tener cuidado con el desarrollo. Por eso es que yo les digo, las altcoins en un semanal no sirve meterse ya en un semanal ahí. No tiene sentido. Por lo menos desde mi criterio. Teniendo en cuenta que la tendencia es bajista, para mí. En un gráfico diario, yo quiero tolerar lo siguiente. Que más allá de la velita verde, que a mucha gente le agrada mucho esto. Porque parece como que ya está. Vamos a, no sé, 30 mil o qué sé yo. O 24, no sé. Seguimos por debajo de la media importante. El movimiento sigue siendo negativo y esto tiene fuerza. ¿Sí? Tiene fuerza. Por lo cual la tendencia sigue siendo bajista y no cambió nada. ¿Sí? Ahora. Dicho esto, en Bitcoin, yo como te comento. Para mí son zonas de compra ahí. No, no. En un gráfico de la especulación, para mí son zonas de compra. Y se acabó. Eso es lo que yo tengo desde mi criterio en un gráfico diario. Si vos sos más cauteloso y no está mal y querés esperar tu mejor zona. Esperá que la X se dé vuelta a favor y le podría meter hasta buscar la media. ¿Se entiende? Sí. Yo tengo que anticiparme antes. Y esto es lo que yo te dejo desde mi opinión. Dicho esto, vamos a un gráfico de 4 horas que es para mañana. Y acá habla muy bien de esto. Porque mirá lo que hizo. Mirá lo que hizo. Y yo te quiero comenzar algo. Porque para mí era para abajo. Y yo lo voy a seguir sosteniendo. ¿Y por qué? Mirá acá. A partir de acá nos deja entrada por lo menos en un gráfico de 4 horas. A partir de esta vela gigante. Y esto sería a las 5 de la mañana. Mirá si yo voy a estar a las 5 de la mañana. Olvídate. O sea, a partir de acá si él envió esto con debilidad del movimiento negativo. Te da entrada para seguir avanzando. ¿Hasta cuánto? No lo sé. Yo lo que sé es que con este desarrollo. Porque ahora que ya hay debilidad del movimiento negativo. Obviamente que es para arriba. Ya es para arriba. A partir de acá es para arriba. Ahora. El asunto es el siguiente. Y yo te quiero que ya estamos cerca de lo que son la media importante. Por lo menos desde mi criterio. Y en zonas de resistencia. Si tomo en cuenta el historial previo. Que fue zona de negociación. Y fíjate cómo disminuyó. Encima que estaba por debajo la media importante. Me parece que a mi criterio. Operar esto. Es decir. Porque teniendo en cuenta la debilidad del movimiento negativo. Esto va a seguir avanzando más. Ahora. ¿Tenemos el tiempo suficiente para poder entrar en gráfico de 4 horas? Para entrarle. A mi criterio no. Y estamos muy pegados a zonas de resistencia. Y la media importante. Yo lo que tengo que decir a mi criterio. Que para mí. Lo más cercano acá. Es para abajo. Yo te voy a dejar mi posición así. Para mí es para abajo. ¿Sí? Independientemente de que esto tenga debilidad y demás. ¿Por qué? Porque el diario me muestra todavía que tengo fuerza del movimiento negativo. Por lo cual. Yo no puedo estar operando rebotes. O por lo menos estos. A mi no me interesa. Te digo algo más. Para mí. Yo estoy operando en short. No ahora en este momento. Ayer. Y lo dije. ¿Sí? Es verdad que el movimiento es positivo. Y lo probablemente lo cruce. Pueda subir más. Sí. Es verdad. Pero yo no me puedo meter acá. Para aquellos que ya se incorporaron. Pueden empezar a tomar ganancias. A partir de esta zona. ¿Sí? ¿Venta? Para mí sí. Porque ya son zonas de venta. No son zonas para comprar. Para entrar al mercado. Espero se entienda el mensaje. ¿Sí? Repito. Acá son zonas de donde ya. Pero de mucha probabilidad de venta. ¿Sí? De venta. La media se acerca. La media se va acercando. Acuérdate que la tendencia es bajista. Que estamos por debajo de la media importante. Independientemente de esto. Yo no me voy a meter. Rápido al pie. Ahí no son zonas de negociación. De entrar al mercado. De entrar al mercado. ¿Sí? ¿Sí? En una hora. ¿Sí? Que estábamos acá. Y lo he operado por lo menos en Ethereum. Y me fue bastante bien. Lo compartí en el grupo. Con prioridad. Para que es lo que hago yo también en mi grupo. Trato de compartir mis entradas. Porque les ayuda para poder trabajar de alguna manera. ¿Sí? Dicho esto. Espero les haya ayudado mucho la información de hoy. Espero que te nutra. Acordate de suscribirte al canal. Darle también el like. La campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Te vas a poder sumar a nuestras redes sociales. Como Instagram. O como Twitter. Y para aquellos que quieran trabajar con nosotros. De manera privada. Simplemente mandas un mail. Seguís las instrucciones. Y ya vamos a poder estar trabajando juntos. ¿Sí? Me despido. Y probablemente los estemos viendo en otro próximo. Próximo video. Chau.